Maxine Goodside es atacada en las redes sociales por tomar esta decisión de poner a Ana María Alvarado una sola vez a la semana. Así como lo escuchan, la reina de la radio está siendo cuestionada por el público y por sus radioescuchas y televidentes, ya que aseguran es una mala decisión, sobre todo considerando que Ana María Alvarado ha sido su mano derecha, la ha apoyado, ha estado siempre para ella. ¿Tú qué opinas? ¿Se vale o no la decisión de la reina de la radio, Maxine Goodside?